Muchas gracias. Cuando me dijiste adiós, yo no puedo ignorarte, si tú fuiste una campaña dentro de mi corazón. Lo que hago es pensarte, aunque trato de evitarte es inevitable amor. El tener tu recuerdo, desde aquel último beso. Y yo no puedo, arrancarte de mi corazón, ni no duero más, si me estás de lado mío amor. No te encuentro, en el mapa de mi corazón, si te quiero, no me causes todo ese dolor y ven a mí. No te encuentro, en el mapa de mi corazón, si me he fallado, si mi amor no te entregué. Como niño yo he llorado, vivo desconsolado, pues no tengo ya tu piel. Para llenar nada de besos, solo vivo en el recuerdo. Y yo no puedo, arrancarte de mi corazón, ni no duero, no duero, si me estás de lado mío amor. No te encuentro, en el mapa de mi corazón, si te quiero, no me causes todo ese dolor. No te encuentro, en el mapa de mi corazón, si me estás de lado mío amor. No te encuentro, en el mapa de mi corazón, si me estás de lado mío amor. Yo no puedo, amor, alejarte de mi corazón Yo no puedo, amor, si no estás del lado mío, amor Yo te encuentro en el mapa de mi corazón Si te quiero, no me causas todo este dolor Yo no puedo, alejarte de mi corazón Yo no puedo, amor, si no estás del lado mío, amor Yo te encuentro en el mapa de mi corazón Si te quiero, no me causas todo este dolor De mi corazón